Te voy a proponer un juego. Vamos a hacer una película, ven para aquí. Vamos, todavía más arrobados por la... Vaya para acá. Porque, ah, no sé si se puede decir, hay proyectos por ahí de que vuelvas al cine. No se pueden decir porque estas cosas después se chafan. Sí, no, no, se chafan no. Si todo depende de que el guión sea bueno, o sea, un poquito lo de la serie mía. Si el guión es bueno, lo haré. No se sabe cuándo porque estoy muy liado, pero lo haré. Si el guión es bueno, si no, no. Tres discos, viaje a América para aquí, a Madrid para allá, porque va a volver... Y en España estaré desde el 16 de junio, que empiezo en el Palacio de Deportes de Madrid. Muy bien. Y haré toda España, así que andaré por aquí también. Te esperamos, te esperamos. Vaya, yo, vamos narrando una película y tú le vas poniendo... Lo que el viento se llevó. No, bueno, no, no, no a la película es... Ya verás tú qué película vamos a hacer. Fíjate que original. Tú vas por la calle paseando y de pronto yo voy leyendo. Vas paseando, es una chica bonita por la calle de la que quedas prendado. ¿Qué le cantarías? Aprovechando. Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Por ejemplo. Muy bonita. Está aquí dentro, ¿no? De esta trilogía de bolero, tango y ranchera. Por ejemplo, ahora ya has conquistado a la chica. Sigue la película, ¿eh? Vais a tomar un café... Pero eso no se va a convertir en realidad. Sí, bueno, no es una película. Ah, es una película. Hasta ahora vamos, nos movemos en el mundo de la ficción nada más. Y yo te pido que le pongas la banda sonora, ¿no? Vais a tomar un café. Esta chica a la que le cantaste, qué linda eres. Disfrutáis de un amor bonito, intenso. ¿Y cómo le cantarías a una noche de pasión? Es decir, a la mañana siguiente. Después de esa noche de pasión. A la mañana siguiente, pero muy pasado a la mañana. Porque si no, no se tienen ganas. De cantar, digo. Cuando la voz esté aclarada. Cuando la voz esté aclarada. 12 del mediodía, por ejemplo. Despertáis. Y, a ver, de esto que está aquí dentro... Por ejemplo... ¿Qué sacarías? Amanecí otra vez, entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé en la cara con tus manos. Para seguirte amando todavía. ¡Qué despertares, eh! Pero la película continúa. Y resulta que la chica tan bonita a la que le cantas ese amanecer en tus brazos. Pues resulta que encuentra a otro Rafael. A otro. No Rafael, a otro, eh. A otro. Y te abandona. Bueno, en ese dolor profundo... ¿Cómo? ¿Qué le cantarías? ¿Qué le cantarías? Volver... Volver... Con la frente marchita... Las nieves del tiempo platearon mi sien... Sentir... Miría yendo, miría yendo, ¿no? Miría yendo, lo dejarías. Bien. Y para poner el final en la película, el bien... Pasan los años, llega la vejez, pero los recuerdos siguen ahí. ¿Cómo se canta esa añoranza? ¿Cuál sería el momento final? Bueno, sería volver, la que acabo de cantar, pero en el momento que me has dicho que se le despide de mí, de esas cosas... Sí. Y se despide mal. Sí, porque te abandona. En la anterior te abandona. Ella me abandona. Sí, 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 la anterior te abandona. Ese es el guión. Yo le diría... Ojalá y que te vaya bonito. Ojalá y que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y que encuentres personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí. Ya ni modo. Bueno, y así... Así podíamos estar haciendo bandas sonoras para las películas que ustedes imaginaran. Porque en este disco... Bueno, este disco no. En este álbum en el que están contenidos tres discos en el que se contienen boleros, rancheras y tangos. Todos ellos interpretados por la inimitable... No, inimitable. Te imitan mucho, pero nadie te iguala. Rafael. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Hasta siempre. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por todo. Laura. Chao.